Romántica 1380 Porque creemos en la reconciliación, regresamos Romántica 1380, éxtasis musical En septiembre, regresa Romántica 1380 Viva México, viva Romántica 1380 Son las once, con quince minutos Romántica 1380 Somos Romántica 1380 Transmitimos para ti desde el corazón de reforma número 56, Colonia Juárez Romántica 1380 Sutil combinación musical que te conduce al éxtasis Romántica 1380 Romántica 1380 Son las once, con veintinueve minutos Romántica 1380 En septiembre, viva la patria Romántica 1380 Éxtasis musical Son las once, con treinta y siete minutos Romántica 1380 La música que entra por tus oídos para florecer en el alma Está en Romántica 1380 Éxtasis musical Son las once, con cuarenta y cinco minutos Romántica 1380 Son las once, con cincuenta y tres minutos Romántica 1380 Bien, faltan trece minutos para las diez de la mañana en Romántica 1380 Éxtasis musical Y ahora te presentamos a Amanda Miguel Este, este es mi buen corazón Romántica 1380 Acabamos de presentarte a Roberto Carlos de Brasil Para interpretar así la paz de tu sonrisa Esta es Romántica 1380 Éxtasis musical Faltan ya seis minutos para las diez de la mañana Ahora voy a presentarte a un tema que nos han estado solicitando con Rocío Durcal Disfrútalo Este es el amor eterno Una de las máximas creaciones de Juan Gabriel Seis minutos y las diez de la mañana Juan Gabriel Es el autor de este tema musical Es el amor eterno La interpretación de la señora Rocío Durcal Son las diez de la mañana con dos minutos En Romántica 1380 Éxtasis musical Romántica 1380 Romántica 1380 Pablo y Conchita son campesinos esforzados por sacar a sus hijos adelante Aunque pocas veces les alcanzaba para doctor, útiles o comida Pero hoy ya les cambió la vida Ahora cuentan con el programa Oportunidades Durante el gobierno del presidente Fox Veinticinco millones de mexicanos reciben apoyos en alimentación, salud y educación Un logro más de nuestra democracia Juntos, construyendo un México fuerte con oportunidades para todos Sexto informe, gobierno de la república Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social Escuchas XSO Romántica 1380 Que transmite con 50 mil watts de potencia Y llega hasta ti desde el corazón de reforma número 56, Colonia Juárez Romántica 1380 Éxtasis musical Emisora integrante de Radiorama Valle de México Romántica 1380 Éxtasis musical Romántica 1380 ¡Gracias! 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 Gracias.